Vamos a arrancar con el doctor Roberto Bota, médico del Servicio de Obstetricia del Hospital del Gran Cosmergerich desde hace 40 años, profesor de Obstetricia de la Universidad de El Salvador. Doctor Bota está en uso de la palabra. ¿Está por ahí, doctor Bota? Apriete el micrófono. En el micrófono apriete. Ahí está. Ahí está, gracias. Ahí está, doctor. Gracias. No, gracias a ustedes. En primer lugar, señores diputadas y diputados de la Nación, les agradezco esta oportunidad que me permiten de expresarla. Voy a tratar de rápidamente pasar sobre algunos conceptos. El primero, que ya se ha reiterado varias veces, pero vale la pena reafirmarlo, es que la vida, como todos sabemos, comienza en el momento de la fecundación, con la unión del óvulo y el espermatozoide. Y esta es una verdad biológica que ha sido constatada científicamente. Como decía el genetista y pediatra Jérôme Leyen, que fue quien descubrió la clase de la trisomía 21, se forma un ser del género humano, es decir, un ser humano. Este tiene una carga cromosómica única, con una secuencia de ADN distinta a la de sus padres, absolutamente diferente a la de sus padres. La misma se mantendrá igual hasta después de nacido. Si dejamos desarrollar esa célula, normalmente llegará a ser un hombre y no otra cosa. Los médicos, obstetras, en mi caso, hace muchos años que hablamos, y en congresos y en jornadas, del efecto como paciente, persona, como un segundo paciente. Como persona, tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida, que, igual que otros derechos fundamentales, es por naturaleza absoluto e inherente a la esencia del ser humano. Ni la autonomía ni la autogestión de la madre, lo menciona al padre, puede ser más determinante que el mismo. Si así lo fuera, y la madre pudiese decidir sobre el derecho a la vida de su hijo, podríamos estar avalando el poder del más fuerte sobre el más débil, cosa que ha ocurrido y podría hacernos volver a hechos aberrantes de la historia de la humanidad, y que podría resultar también en futuras violaciones a los derechos humanos. Si bien para mí es absolutamente inaceptable también a cualquier edad gestacional, quiero detenerme un poquito en este punto, puesto que resulta contradictorio que no se fije un límite preciso máximo permitido si su objetivo es preservar la salud de la madre. Como manifiesta el proyecto de ley, solo después de las 14 semanas debería invocarse el causal, violación o riesgo de vida o para la salud integral de la madre. Antes de la misma sería simplemente con el consentimiento de la misma o el deseo de la misma. El aborto no está exento de riesgos para la salud de ella, tanto psíquicos como físicos. Por lo tanto, ese causal debería estar en todo caso poder ser invocado con un límite máximo permitido de edad gestacional. Más allá del primer trimestre del embarazo, como figura en el PIDE, el protocolo de interrupción legal del embarazo, si no mal recuerdo, en la página 92, más allá del primer trimestre del embarazo, al avanzar el mismo, hay más fracasos en el tratamiento farmacológico. Los riesgos maternos pueden aumentar, como así también las dificultades técnicas y las complicaciones, tanto inmediatas como mediatas, pudiendo llegar a veces hasta comprometer el futuro obstétrico de la madre. Además, en muchos casos podría coincidir con los límites de la viabilidad fetal, viendo esa disyuntiva que, a medida que progresa y baja el límite de aceptabilidad en otros niveles de perinatología, para aceptar esos chiquitos prematuros y hacerlos vivir, por otro lado, se plantearía en grave o triste, no es cierto, la posibilidad de que no se le dé los recursos adecuados. También se habla, como justificativo para el aborto, de la mayor mortalidad materna del aborto clandestino, pero la misma no es exclusiva de ellos, pues el daño también es inherente al procedimiento mismo, por la interrupción intempestiva y artificial del embarazo. El aborto no es la solución. Todos compartimos y queremos lo mejor para todas nuestras mujeres. Deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual, no solo como instrucción o información en el uso de anticonceptivos, sino además como la formación en el humano humano, el amor humano, no solo genitalidad, sino que también tiene componentes superiores. Es fundamental insistir en la enseñanza de un profundo respeto por las leyes naturales y asumir que la vida humana tiene la misma dignidad cualquiera sea su edad, embrio fetal, en pleno desarrollo, adulto o senil. Profundizar la correcta planificación familiar, las leyes de adopción, etc. No quiero extenderme mucho porque dicen que lo breve dos veces vuelo, como obstetra, he tenido durante 40 años, 40 años de mi vida, el privilegio de atender dos pacientes al mismo tiempo. Es la única especialidad que nos da ese privilegio. Y no tengo dudas que protegiendo la vida de la persona por nacer es la mejor forma de cuidar y preservar la salud integral de esa madre. Nuevamente, les agradezco profundamente su atención que me han brindado en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¡Gracias, doctor. ¡Gracias, doctor. ¡Gracias, doctor. ¡Gracias!